Muy bien, seguimos, todo bien, seguimos aquí en nuestros estudios, en vivo y en directo, bueno, ahora sí la presencia del candidato a intendente por los cocos, don Gustavo Cebaros, bueno, sigue Huguito Caldavilla con nosotros. Gustavo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, contento de estar acá en tu casa y con Hugo, así que estoy... Acercate un poquito, por favor, más al micrófono. Muy contento de estar acá en tu casa y estar acá con Hugo, compartiendo esta mesa importante para la zona. Últimas horas, últimos días de campaña política para, bueno, todos los candidatos para este próximo domingo. ¿Algunos mensajes para ustedes, Huguito? Me traigo, es un malo bueno, leal a todos. Dice, fuerza Huguito, no, parece que son buenos. Bueno, no es malo, no importa. Bueno, fuerza Huguito, sé que vas a ganar y yo voy a trabajar para vos. Un abrazo, Hugo Contesi, radical. Ah, sí, sí. Dice, no soy radical, pero admiro al señor Caldavilla y como peronista lo voto sin duda. Basta de Sestopal y basta de Caserio, dice acá. Está bien. Huguito, la cumbre está con vos, estamos trabajando a full para que ganes. La juventud radical lo está. Bueno, estoy de acuerdo con Huguito. Los vecinos, las elecciones se ganan limpias, no sucias. Dice Dolly. No sé. Una vecina acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gustavo, decíamos el sodero. ¿Cómo surgió esto de que llegara una nota a los medios a nivel nacional? Dicen, un sodero de los cocos quiere ser intendente. Qué lindo. Bueno, tengo la suerte de tener muchos amigos y gracias a esos amigos que tengo, uno me llama, que trabaja en Canal 13 y me dice, che, ¿te interesa que te hagamos una nota? Me encanta, todo es positivo. Así que, bueno, ahí nomás, no tardaron ni dos horas y estaba acá un equipo de TN haciéndonos la nota. Mirá vos. Qué barra. Y, bueno, la verdad que tuvo repercusión en todos lados, acá en la zona, hasta me llamaban de Salta, de Misiones, amigos que tengo por todos lados. O sea, la idea era mostrar un trabajador de la calle, un trabajador como cualquiera de nosotros, pero en este caso, dice, un sodero quiere ser intendente. Pero no está muy lejos de la realidad. Digo, Guzzi pasó en un periodo, como concejal, ¿hace cuánto, Guzzi? Y 12 años, gracias. ¿Ya 12 años? 12 años. ¿Cuando Javier Reyes era? Javier Reyes. ¿Era intendente? Sí. Bien. Exactamente. Claro, vos habías ido como candidato a intendente, perdiste con Javier y fuiste concejal de los Cocos. Así es. Por 12 votos perdimos la elección. Mirá vos, nada. Nada, muy poquitos. Poquitos. Muy poquitos. Bueno, ¿por qué querés nuevamente ser el intendente de los Cocos, Guzzi? Bueno, es sencillo. La verdad que yo vivo en los Cocos, tengo todas mis inversiones en los Cocos, mi familia en los Cocos, mis muertos en los Cocos. Y bueno, amo ese lugar muchísimo y quiero también a la gente. Y bueno, quiero ver si hay una posibilidad de hacer algunas cosas que no se hacen hace muchos años y que conversando y caminando por la calle, cosa que yo hago bastante. La gente lo está pidiendo algunos cambios, algunas cosas, otra actividad, más movimiento turístico. Bueno, un montón de situaciones que nos favorecerían a todos y bueno, que hasta acá no se han logrado. Bueno, queremos ofrecer esa posibilidad de cambio y por eso me meto nuevamente a esta posibilidad de salir ganador el domingo. Gustavo, luego de tu retiro como concejal de los Cocos, pasó varios años donde no estuviste en la actividad política, estuviste llegándose a las reuniones de radicalismo en los Cocos o estuviste bastante ausente de esta actividad política, digamos. De la actividad política directamente no porque nosotros apoyamos a Horacio Armani de candidato a intendente en su momento porque el pueblo necesitaba un cambio también y bueno, nosotros salimos a apoyar esa nueva posibilidad con toda la fuerza. De hecho, ganamos también, yo digo ganamos porque estaba presente también ahí, pero no participé directamente en el gobierno de Horacio, no trabajé en ningún momento. Sí, de afuera, algunas consultas, qué te parece. Tengo muy buena relación con Armani, es verdad, no lo puedo negar. Así que, pero sí, no estuve directamente involucrado. Ahora, con respecto al partido, siempre estuve en contacto con las autoridades partidarias y también ocupándome de cada elección. En todas las elecciones yo estuve de fiscal, estuve ocupándome de que no faltaran votos, que tuviera las cosas que necesitan, así que por eso no. ¿Cómo se originó esto de que fueses el candidato? ¿Te autopostulaste o te dijeron a otra gente radical, Uzi, queremos que seas el candidato? Bueno, hubo de las dos cosas. Básicamente, o primero fue que algunos amigos me dijeron, che, ¿qué te parece? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Te meterías de vuelta? Y con muy poco tiempo, pero bueno, finalmente acepté por el desafío de hacer algo por mi pueblo, ¿no? Básicamente. Lo tenés acá a tu lado, dice él, que es el futuro legislador, Huguito Cabavila. Y bueno, el futuro legislador con el futuro intendente está perfecto. Miren esa idea, ¿eh? Eso va acá. Miren esa idea, a ver, supuestamente. Uzi, intendente, Huguito Cabavila, legislador, y Schiaretti, gobernador. Supongamos, todo supuesto. Puede ser. ¿Se puede gobernar con un gobierno opuesto? Yo he gobernado. Lo que pasa es que he pedido poco yo. Y la vez que me he tocado pedir, me atendieron bien. Será porque me conocen. Yo me acuerdo de la escuela que la construyeron en Huerta Grande, en Alexo, en Unipen. Sí, Unipen Grande, de dos pisos. Y ahora tengo por intermedio de la Nación y la Provincia, una gestión que hizo hace como cinco años. Vino una empresa, empezó la contribución del Jardín de Infantes de Huerta Grande hasta la Municipalidad. Tuvimos que hacer una ordenanza para salir las tierras. Sí. Sí. Bien. ¿Le costó, pero terminó la terminal? ¿O le falta algo todavía? No, no me falta nada, ya está inaugurada, ¿no? Bien, bien. Digo, está en funcionamiento, pero, digo, ¿le faltaba algo o está lista? Listo, listo, le ignoramos con todo terminado. No, si no, no. No, no, no. Pero todo se puede. Yo cuando me contaba mi mamá cuando quedó embarazada de mí, dice que quería tener un hijo lindo. ¿Y le salió? ¿Y le salió? Es el único problema que tuvo cuando a los primeros meses le puso como un tejidito arriba, sabían si iba a volar o iba a quedarme en la cuna. Todos con fe se ganan. Con fe hay que tener fe en todo lo que uno emprende. En un negocio. Lógicamente nadie tiene la varita mágica. Hay que tener fe cuando se embarca en algo. Y la realidad, tener fe, esperar. Yo sé que voy a ganar. No tengo fe. Aparte la gente me lo está demostrando. En todas partes donde voy, ¿no? Como me conocen tanto. Camino por la avenida y yo traigo con una señora caminando. Y me dice, ¿y cómo? ¿Por qué camina? Camino poco yo. Porque si no, no llego más a donde voy. Porque ahí me conocen tanto. Oye, todos los vistas que me andan a borrar. Claro, claro. No porque hay elecciones. Siempre me pasa lo mismo. Y eso es lindo. Es hermoso. Sí, claro. Y ahora he caminado a propósito. A ver qué pasa con la gente. Hay varios pueblos. Uy, yo soy peronista, ¿eh? Pero acá te voto, ¿eh? Acá te voto. Acá te voto. Y así. Entonces entra una fiambrería nueva y se negró. Y dice el hombre. Cuenta y le tabla seguido a los dos hijos grandes. ¿Qué les dije anoche? Son quineristas. ¿Qué les dije anoche? Y la señora dice que yo tengo que votar al lujito. Y son quineristas. No tiene nada que ver. Bien. ¿Qué opina el gobierno nacional? Présimamente. No me pregunte de eso. Me agarra a salpullir y te le dejo para necesarme y te acerque a él. Eso es una barbaridad lo que hace. ¿Qué cosa? Todo. Con la justicia. Con la gente del campo. Es todo. Parece que somos enemigos todos. Y no sé, ¿a qué se dice esto? No sé. Y la plata la manejan ellos y mandan la comprensipación a Córdoba. Los que quieren mandar ellos. Después Córdoba hace lo mismo que nosotros. Decir que le vamos marcando el paso a los intendentes. Yo estaba en el foro de intendente. Sí, lo recuerdo. Y después renunció. Sí. Eras fundador en Villa Allende, año 97. De foro. Y la vez pasada me calenté muy fuerte. Yo estaba en la mesa de provincia y municipios. Sí, lo recuerdo. No, me calenté fuerte. Porque íbamos diez intendentes radicales a la mesa. Con los ministros. Y después nos volvíamos al foro nuestro. Y estos intendentes le hacían un verso a todos los intendentes. Ciencientos cincuenta intendentes esperando. Hasta que dije un día, no muchachos. Estos les están mintiendo. Nos fue por la mierda. Y a los peronistas también se les decía. No podés estar haciéndole la peña a estos tipos. Como que, si no ha sido elegido a dedo. Como ahora el legislador es elegido. Por eso, yo podría haber tenido la posibilidad de ir en la lista de sábana. Pero tenía que mendigarle a Miguel Nicolás, a Mestre, a Negri, a las weas que me pongan en la lista de sábana. Para entrar. ¿Pierdo ganas de entrar? No. Yo voy a entrar por los votos. Y apenas levante un poquito el volumen de algún legislador que entró en la lista. Para, papito. Yo estoy acá porque me la ganes. Vos paro un poquito. Hugo, ¿a quién le gusta como candidato a presidente? De todos los que hay. Saino llega, me gusta Saino. ¿Le gusta Saino? Sí, sí, sí. Ojalá que llegue. No creo, no sé a qué se debe. Pero es un señor. Para mí es un señor. Bueno, ya me está descartando a Scioli. ¿Macri le gusta? Sí. ¿Le gusta Macri? Sí, le voy a votar Macri. Claro. ¿Cómo ando escondiendo el voto? Y cuando voté Macri, una vez me retaron porque dije, me voy a votar yo. Y se lo dejaron un fiscal. ¿Y qué quiere, que le voy a votar otro, si me estoy votando yo? ¿Usted hizo alianza en Huerta con el Perón? No, todavía no se ha hecho nada porque la elección va a ser en octubre. Así que todos están trabajando. Pero tanto había tiempo de ayer o no. ¿Va a depender de la elección del domingo? Hay gente buena dentro del... Sí, de la alianza. De la alianza del... ¿Y acá en Córdoba le gusta Aguardo? Yo estaba en contra de esto. Después se fue conversando, se fue conversando. Se armó, y una vez que se armó, lo presentaron en el comité. Me llamaron al tercer piso, Chubito, vos vas a decir algo sobre esto. Estamos por presentar a la alianza. ¿Y ahora qué quiere que diga? Ya está. Ya está. O sea que no está muy convencido. No, ahora sí ya está, porque lo que ya está, ya está. Porque lo que ya está, ya está. Yo siempre digo, lo dije ese día, esto es como vos vengás, viene mi hija embarazada de cinco meses y me dice, papi, estoy embarazada de cinco meses. ¿Y qué puede hacer? Ya está. Venga, mija, venga el nene. ¿Y el padre? No importa el padre. Ese chiquito es tuyo y es mío. Ya, porque las cosas que... Como dicen, se rompió la botella de leche, la leche está derramada, derramada, y ya está. Lo que pasó, pasó. Ya está. Usi, esta noche sabemos que es tu cierre de campaña en Los Cocos. Así es. Bueno, hemos invitado a todo el público, y lo hago ahora extensivo por Canal 11 también, a que vengan a compartir con nosotros un pequeño ágape que vamos a hacer, con lo que hemos podido juntar, y contaremos un poco nuestra historia, y básicamente para reunirnos con todos los amigos de Los Cocos. Veo, Usi, que me parece, ¿no? Que has tenido poca presencia en los medios, o saliste muy tarde, me parece. O de qué manera, a ver, ante el desconocimiento. Digo, ¿cómo fue tu campaña política para esta? Porque hay que pelearla contra el oficialismo de Armani ahora. Sí, sí. Bueno, la campaña fue dirigida directamente a Caminar Los Cocos. Me faltan ver algunos vecinos que, por suerte, me están llamando, pero hemos ido a cada una de las casas de Los Cocos, y he hablado con casi todos los electores. Así que... ¿Hay mucha necesidad, eh, Usi? Y la verdad que sí. Hay algunas cosas que hay que conversarlas bien, seriamente, porque son temas medio complicados que hay que tratar de resolverlos. ¿Qué le has prometido a la gente de Los Cocos? Es mi compromiso a trabajar. Que me conocen todos los que me conocen bien, saben que yo soy un tipo que trabaja todos los días, y ese es mi compromiso, a tratar de hacer por Los Cocos. Hugo, felicitaciones para Hugo y lo vamos a acompañar con el voto, dice Mirta. Felicitaciones al señor Cabea Vila, lo admiro y lo voto, dice Alicia. A Hugo, gracias por presentarse en la legislatura y éxitos a Gustavo Gussi, Gussi Ceballos, de parte de su maestra de música, de la escuela primaria. ¿Sabes quién es? Dígalo. Esther Toñoncio. Qué grande, qué grande Esther. Qué grande Huguito, dice acá. Siempre igual, yo lo voy a votar el domingo. Se nota que es leal y va con la verdad. Muy bueno. ¿Cómo no fue de la cumbre? Sería intendente del radicalismo, diciendo que se fuese usted el candidato de la cumbre. Gente así nos falta, sincero, leal y divertido. Cristian Moya lo pregunta, ¿qué opina de la juventud peronista que apoyó a obelar en la cumbre? ¿Qué opina de la juventud peronista que apoyó a obelar en la cumbre? ¿Estará bien la pregunta? Sí. ¿Para mí, eh? Sí, dice, para usted. No, yo no, de los chicos no tengo nada que decir, yo jóvenes, no puedo hablar. Mal de los jóvenes, aparte tiene su corazoncito en buena obra. Lo que pasa es que a veces los jóvenes no saben los entuertos que hay arriba. Y yo conozco entuertos de mi partido también, y conmigo no joden. El otro día mandaban plata, querían, para fiscal, me llamaron. Y cuando vi lo que nos mandaban, y me calenté, estuve hablando recién con Ceballos. Me calenté y le digo, puta, yo quisiera ver los de ahí arriba cuánto hace falta para almorzar. Nos damos una moneda para darle a los fiscales. Le digo, ¿por qué no te lo perdés en el culo? Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Perdóneme, estamos en vivo para la gente. Sí, pero perdóneme si lo dije así, que de otra forma se lo había un montón de mujeres, y estaban de acuerdo conmigo, que venían de otros departamentos de Córdoba. A lo mejor un dinero que pensamos, como lo bueno, que nos iba a dar 150 pesos por fiscales para darle a almorzar ese día, como mínimo. 60 pesos. Y no los quise recibir. Y después estoy perjudicando a alguien y le digo, sí, porque te vamos a dar la plata para todo el departamento. Claro, era un montón de plata, 30 mil pesos. Claro. Pero acá a los amigos les tocaron 30 pesos. Hugo, más es mucho. No es para hacer campaña, es para darle a comer a las fiscales, darle a almorzar. Hugo, ¿qué hay que tener en cuenta para las elecciones el próximo domingo? Ahora dirigido para la gente, a nivel formativo, y para cerrar esta charla. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta en el momento de votar? Sí, yo he hecho 20 mil, que ahora lo voy a entregar a Ceballos, esta mañana a las 7 y media estamos en Tanti. Llevé a todos los pueblos de aquel lado, y he dejado mucha cantidad, 5 mil. Son votos, una copia del voto, que no sirve para votar, pero yo les explico cómo tienen que votar. Que no vote en el primer cuadradito. Explíquelo, por favor. Que no vote en el primer cuadradito, que está al lado de la cara de todos los candidatos a gobernador, porque si vota, y supongamos que hay un peronista que quiere votarlo, es Chiaretti. Una vez que aprieto a Chiaretti, marco a Chiaretti, después me marca a mí, yo estoy anulado. Voto la lista completa. Entonces, en el primer cuadradito, que es una trampa, no lo vote. Vote donde dice gobernadores. Ahí. Ahí están los nombres, marque el voto, Chiaretti, Agual, o quien quiera vota. Pero a mí voteme. Acá vote el que quiera. A mí voteme. Hice una flecha grande. Mucha gente se puede confundir, Hugo. Sí. Esto. Y me tengo que zafar. Disculpenme, yo me tengo que zafar. El cráneo. Acá hay trampa. ¿Quién son los tramposos? No sé. Porque acá hay trampa. ¿Por qué confundir tanta la gente? En la fala de voto electrónico. Sí. A mí lo juventud. Bueno, yo no sé manejar nada de eso. Ni quiero aprender de esa inmundicia. Y no lo manejo. Yo fui a ver el otro día. Y no es fácil para una persona que rechaza todo. No, no. No es fácil. ¿Por qué no dejamos el voto que era antes? El voto lindo. Que yo le daba. Bueno, Hugo, pero tiene que haber cambios. No, pero hagamos el cambio en bien de la gente. No me es que no lo hagamos tan complicada las cosas. Aparte era, la elección para mí era algo como una fiesta. Para mí. Me paraba en la puerta y ¿sabes cómo cambiaba el voto yo en la puerta? Ahora me quedaba un boludo ahí. No puedo hacer nada. Entonces yo no voy a ir a la puerta. Yo iba a la puerta y las señoras que venían a saludarme. Hola, Hugo, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? ¿Tienes yo en el oído? No, en el oído. ¿Tienes voto? Sí. Y yo decía, tenía siempre, ¿no? Acá te parecía un mago. ¿Tenía qué? ¿Voto? Sí. Y se lo daba ahí cerca. Ya me habían denunciado. Yo no me denuncié a un peronista. No sé, boludo, yo no me denuncié. Así lo que yo hago yo, yo no te digo nada. A ver qué mujer te viene a saludar a vos. Yo le doy un besito, le abrazaba y le ponía el voto. Este es el que vale. Porque me les habían cambiado el voto. Ese era alguien de la fiesta de la elección. Claro. Ahora estaba muy frío, enredado, explicándole a la gente. Bueno, sé que hay que tener en cuenta esos detalles que usted dice. Sí, señor. Tengan en cuenta porque esto es una trampa. ¿Quién la inventó la trampa esta? No sé. Y le digo de parte mía y de parte de Ceballos, a la gente de los Cocos, y a mí, todo el departamento, este canal que se ve hasta La Rioja y Ushuaia. Ah, qué grande. Y así. Claro, sí. Que antes de poner el voto en movimiento, ponga su cerebro en funcionamiento. Nada más. Ah, Guzzi, ¿dijiste dónde va a ser el cierre de tu campaña esta noche? En la ex parrilla Brasilia. Bien. ¿Es acá en el complejo? No, a media cuadra de la municipalidad, al lado del club. Ah, al lado del club. Bien, está clarito. Estaremos con vos ahí, si has prometido a unos sandwichitos, vamos a estar ahí, seguro. Está bien. ¿Está bien? ¿Es así? Sí, sí. Es unos sandwichitos y van a ser bien recibidos. ¿Huguito, tal vez esté? No puedo. Ah, no puede estar. No puedo. A ver, hay un último mensaje. A ver. Un hombre de verdad en la política, al fin. Felicitaciones, Hugo Cabavilla. Y muy exactas palabras, las suyas. Una pregunta, Guzzi. Si gana, ¿qué hará con los empleados? ¿Habrá cambios? No, no, porque tienen que cambiar. No, 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 para nada. Al contrario, yo soy de los trabajadores también. Cuido mucho la gente que tiene trabajo y es la idea nuestra, ¿no? Que sigan trabajando en su lugar porque por algo están trabajando ahí. Dice Coco, necesitas llegar aún más, Guzzi, a los que aún no definimos nuestro voto. Suerte, Hugo. Soy radical, dice acá. Ahora, felicitaciones, Guzzi, por ser tan buena persona y caballero. Miss Betty. Miss Betty. Miss Betsy. Ah, siempre. Miss Betsy. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a ambos, ¿eh? Hugo. ¿Se emocionó? ¿Sí? ¿Le parece que sigamos? No por mí. Yo, gracias por todo el mensaje. Eso fue él. El último. ¿Qué dijo? Miss Betsy. No, dice, felicitaciones, Guzzi, por ser tan buena persona y caballero. Eso es lo que vale, ¿no? Eso es lo que vale. Me emociona. Mire usted. Sinceramente. Usted sabe que a la gente le gusta a la gente sensible. No queda, hay mucho, lógicamente, pero gente honesta. Que dejen de chorrear, por Dios y la puta que nos parió. Me voy. Gracias. Chao. Compartimos una pausa, ¿eh, chicos? Seguimos.